Multimedia Michoacán, información y contenido multimedia. Personal somos dos administrativos, yo como director y otros compañeros, en su mayoría son choferes de la maquinaria que tenemos. Tenemos por ahí tres choferes que son el de la excavadora, el de la motoconformadora, la retro, un volteo y el personal que nos ayuda en la casa del agricultor. También por ahí está a cargo del departamento, el rastro municipal, donde está el veterinario Juan Elisarraraz y el compañero Alejandro Aldaco, que es el vedor. Son los que se encargan del rastro que también está a cargo de nosotros. Multimedia Michoacán, información y contenido multimedia.